Dos de las sombras chinas del Club Comenibros. La obra de hoy es la bella mandarín. Había una vez en la vieja china de los mandarines un gran señor rico y poderoso. Era el gran mandarín. El mandarín era grande y gordo, igual que su corazón. En él cabían todos los seres. Su esposa, la mandarina, era muy diferente, pequeña y hermosa, pero en su corazón solo había sitio para ella. El mandarín quería mucho a su esposa y no veía lo pequeño que era su corazón, deslumbrado por su hermosa cara. Todas las tardes paseaban por el huerto que rodeaba el palacio. Paseaban por el huerto para coger naranjas de sus hermosos naranjos. Una mañana, la bella mandarina, paseando el sol entre los árboles, vio junto a una tapia a un mendigo que la miraba. Pero no era un mendigo. Era un mago disfrazado que quería saber si la mandarina era buena o no. Vete de mi jardín o llamaré al gran mandarín para que te eche. La bella mandarina, tengo sed, dame una de tus naranjas. ¡Ni habla! Mis naranjas son muy hermosas y tú solo eres un viejo feo y sucio. Tú tienes muchas, solo te pido una, aunque sea la más pequeña. La mandarina se negó y empezó a llamar a gritos al gran mandarín. ¡Mandarín! ¡Mandarín! Para que aprendas a ser generosa, te convertiré en árbol y darás sabrosos frutos a cuantos pasen por el camino. Tu corazón se hará más grande y todos te cerrarán. Y la convirtió en un pequeño árbol lleno de naranjitas. Cuando llegó el mandarín, no encontraba a su esposa. La bella mandarina pasó horas buscándola entre los árboles. Al caer la tarde, cansado y triste, encontró el nuevo árbol. ¿Qué hace este arbolito entre mis naranjos? ¿Y por qué sus naranjas son tan pequeñas? Cogió la fruta y cogió la montaña y aunque no os lo creáis... ¡Esto no es un buen chochito! ¿Hacemos esto? Sí, claro, podéis hacerlo. Aquí es todo. Dale, dale, dale la mano a todos. Venga, David corre a los presentadores. A ver esos presentadores. Y saludamos. ¡Bien! Ya está. A ver, ¿viste un vídeo? ¡Muy bien!